Si algún día tú te vas, no amaré a nadie más. Oh, sí, creo en ti. Si algún día tú te vas, no amaré a nadie más. A ti, a ti. ¿Se puede cantar tan mal? ¿Se puede...? ¿Os acordáis de Martin Ryan? Había uno de los 11 fantásticos que cantaba solo con una nota. Si algún día tú te vas, no amaré a nadie más. Fantástico, Adán. Seis vidas ya he quemado. Y esta última... A tu lado. A ver, a ver, a ver. Esta última la quiero vivir. Soy muy fan. Soy muy fan de Adán. Te imagino cantándole canciones de amor a tu novia. No la conquiste así, no la conquiste así. Y tu novia diciendo, venga, hasta luego. Tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida. Para poder demostrar que nadie más te cuida. ¿Te ha imaginado más o qué? ¡Qué fantástico! Entre lo que estamos viendo, entre el baile y el cante... Es que estoy imaginándose a mi abuela riéndose de mí y que no... ¡Ah, claro que sí! Todo por María, venga. Aquí el camino se harán realidad. Que llevas en ti. Cuidado. Los sueños que llevas en ti. ¡Oh, oh, oh, oh! Voy mejorando, voy mejorando. Va mejorando, va mejorando. Va afinando, ¿eh? Era Karina lo que... Era Karina, era Karina lo que te gusta, claro. Por ti volaré... Sorpréndeme. Por ti volaré... Espera... Más agudo mejor, más agudo mejor. Gracias. Va a salir de aquí cantando bien, ¿eh? Ha empezado, ha empezado a regular. Después de presentador te puedes dar de cara profe de canto, quizás. A ver, te imaginas, te imaginas.